Miembros del Partido Liberal de Putumayo se pronunciaron ante actuaciones de la representante a la Cámara por el Putumayo, señora Argenis Velásquez, y la están acusando de persecución política al interior de la colectividad. La representante del sector social del Partido Liberal en Putumayo, Alexandra Benavides, quien hace la denuncia. Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando al interior del partido en este departamento? Empecé la lista por el sector social, ahora el pasado 17 de abril, donde obtuve la mayor votación en todos los municipios y la votación virtual también fue muy ganadora. Hoy en día, por haber participado en esas listas, la señora representante Celia Velásquez ha hecho una persecución contra mí, demandándome, valiéndose de cosas bajas, para no permitir la participación de mi persona en el directorio departamental. Igualmente negándole la participación al municipio de Puerto Asís de participar en el directorio departamental del Partido Liberal. Alexandra, ¿cuáles han sido prácticamente esas persecuciones? ¿Por qué te sientes tú perseguida por la representante Argenis Velásquez? Ella está empecinada. Primero que todo, me impugnó. Segundo, se valió de un tercero para hacerme una demanda por doble militancia. Cuando hace mucho tiempo yo participé a la alcaldía de Puerto Asís por cambio radical, a la cual yo renuncié en su debido momento. Precisamente en el año 2013, el 3 de noviembre, yo ya estoy afiliada al Partido Liberal. Ella ha hecho esta persecución porque no estamos de acuerdo con sus procederes y sus actuaciones que viene haciendo dentro del Partido Liberal. Siendo ella liberal, causando división en el Partido Liberal y es así como ella ha hecho esta persecución en la cual yo me siento afectada, atacada. Alexandra, tenemos entendido que usted acompañó en el proceso electoral pasado a la actual representante Argenis Velásquez. ¿Qué pasó allí? Claro que sí. Yo fui la coordinadora de su campaña en el municipio de Puerto Asís y en ese momento yo para ella sí era liberal. Ahora, como nos oponemos a ciertas cosas que no estamos de acuerdo y cosas que a ella no le convienen porque ahora somos mayoría las personas que no estamos de acuerdo, proceden a estas cosas bajas de impugnación y de demanda. Muy bien Alexandra, muy buenos días entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, que tengas buen día, un saludo a todo el Putumayo.